Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos en A Skyrim la hija del dragón vamos a continuar buscando las minas enanas Que quería y estamos cerca pero nos salio este tipo A chingar muchito Así que vamos a darle con tocho Dale con ganas pendejo que ya te voy a ganar Súbete, súbete la vida puto Pinche puto Piedra lunar si porque no, eso también, eso también Macha orca y no me dio la otra Putos Órale ¿De hierro? Pues yo lo La neta es que ya estamos cerquisísima y bueno esta parte no la hemos explorado bien No sé si se acuerden había una torre en la que yo quería explorar Antes de meterme a las minas duenmer o dulmer o como se llamen estos güeyes Entonces vamos a ver que pedamos es por ahí o por acá No sé si es para arriba carnal Y estoy pensando que debía haberme traído otra espada Puta y por aquí no, ok miren para allá son las minas duenmer de hecho Había una torre para allá de aquel lado que no fui a ver Por hueva Me gustaría ir a ver la neta Escucha muy misterioso aquí A ver aguanten Si mira las minas duenmer son para allá Yo recuerdo que hay güeyes o no sé que madre por ahí Oigan este camino está súper extraño cabrón La neta está muy raro Si güey A ver saben que Vámonos por acá a ver que pedo que encontramos Que la neta Oh no cabra Pinche cabra de mierda como espanto Bueno Es que flechas punch Ya casi no tengo Yolo Hay que tener cuidadito porque por acá hay güeyes Con madre y media Si güey es por aquí hay que tener cuidado ¿Qué pedo con sus patas? ¿Qué pedo güey? Ok Por aquí no puedo creer Ok que les dije ¿Sí o sí? Hay otros eh O sea no nada más es ese Por eso se regresó la cabra en chinga Pinche cabra Gay Ay no mames Estoy viendo la flecha Como chingados No me la van a regresar No mames Es todo lo que hay A ver aguanten No hay nadie ahí ¿Se acuerdan de esto? Esto yo lo tiré Desde el puente de ahí arriba Órale Que loco eh Pero pinche bastón Está bien pitero güey No hace ni madre güey Nada más te da luz y ya O sea x X X No mames que me puedo meter ¿Escuchan? A ver aguanten Es que se escucha algo muy extraño ahí Pues no A ver vamos a meternos A ver si no la cago cabrón Órale aquí nunca me había metido Hijo de la verga Nunca me había ¿Qué les dije? A huevo Tenía que ser Hijos de su puta madre güey Ah la verga No la había visto Ah sí Fállale güey Que tu puta Ya estuvo ¿no? Ya Pinche madre Estúpidas máquinas Puta Cómo me cagan Mi flecha Gracias Lo que sí es que te dan Un chingo de gemas Del alma esas madres Típico Aquí no hay nada ¿va? Típico 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 Quiero ver Trampa Mineral de plata Mineral de oro Mineral de plata Hay un botón ahí Custodia inferior ya lo tengo Ah un cofre Ahí está Y Zafiro Perfecto Magia Regener 25 más rápido Aguante Definitivo Ya no hay más Madres Miren si Como no Mineral de hierro Un sartén Es para abrir Esa puerta El botón Se pone Hay que tener Cuidado A huevo Les dije Hay que tener Cuidado Por algo Estaba así Raro Ah miren De los ojos Bueno ya No Yo creo que a huevo Me tengo que Meter O creo que Podemos Creo No sé Si funciona Igual que En los otros Dungeons Con destrucción Congelación Ale Valió Madre Ah no Pues ya Yolo Yolo Chingue Su madre ¿No? Pues si Wey Que le hago ¿No? Que los demás Dungeons Como que se aplicaba Ese pedo Hay un putero De trampas ¿Ya vieron Como está El techo? Verga Wey ¿Qué se escucha? Hay un wey Estoy puto Vale pendejo Woohoo ¿Qué? ¿No se activan Esas madres? Vale Muchas flechas Muchas flechas No me pasa De hacer nada Pendejo Puta A ver si no Se caían Para allá No me metas Las flechas Que tiré Nada más Recogí una Ah Se bogean En el suelo No mames Ya me Ve Estoy parado Sobre de esto Y nada O más bien Era así Si wey A la verga Muy extrañamente Aquí va a salir Otro puto Y aquí otro Tal vez Tal vez Pero solo tal vez Saben que Esta mina Doetmer no es Pero pues igual Me metí porque Pues no No se que pedo Aquí se congeló La puerta Oh plata No de hierro No De oro Si fuera mineral Y no lingote Entonces si Para que Miren aquí Botones No se por qué Supongo que es para Desactivar No Sinceramente La verga Ahora Salte mierda Wey Si Tintero Pinche tinta seca De hace mil años Copa Palanca Ok Miren Están flotando Uh Mineral de hierro Para que vean Ese Si Tengo con el Robot Sin Me llevo esta Gracias Un cofre Ok Estoy aquí En el Tocador Lo malo de venirse A meter Estas madres Es que siempre Te atascas De chingadera Y media Wey Te atascas Bien Cabrón Ya voy a hacer 80 En abrir Cerraduras Otro lado Pendejo Chinga Tu madre Ok Se pone ruda La cosa Ya ¿Saben qué? Por algo Tengo esos Pinches Guantes Aquí Wey No por Nada Va Que la Burger Puta No se Deja Wey Van a Ver No va a Haber Nada Interesante Adentro Seguramente Siempre Pasa Con esta Madre Wey Más bien Lo que Quiero Juego Es que Suba 80 A huevo Ahí está Pero Dice Difícil O sea Dije Era muy Muy Difícil Pues Órale Wey No No Chingada Madre Ay No Giró Ahí O sea No Mamen Ahí Está Wey No Mamen Lo que Le faltó Vale Ver Cinco Minutos Aquí Wey Cinco Minutos Milky Wey Ahí Está Acá Si No Había Ni Madre Chido Valió Perga Estupidez Vale Llevo Esos Porque Hacen Daño Con El Arco Y Aquí Van Salen Unos Putos Ay Wey No La Había Visto Yo Decía ¿Quién Me Está Viendo Ya Vuelto Por Acá Y Aquí Estaba Ya No Mami Puta Otra Vez Ah Su Pinche Madre Wey Ah Hijo De Su Puta Madre No Mamen Ya Soy 80 Wey Ya Ay Se La Maman Santo Dios Es En Serio Ven Osea Osea La Había Puesto Ahí Wey Osea No Mami Bueno Por lo menos Tenía Más Cosas Eh Yéndome Para Allá Sale Un puto De Aquí Bien Lo que hay Y aquí Ringote De Plata Mineral De Hierro Bandeja Duen Mer Duen Mer O Dun Mer Que pedo Duem Duemer, duemer, no duemer, duemer, duerme, un tenedor y un cuchillo, son difíciles de encontrarme en aquí más Bueno, algo es algo, ¿no? ¿Qué dice? Fragmenta de metal, pruebaje de fuerza Oye, ahí arriba hay más, flecha enana Flecha enana Fragmento de metal ¡Oray! ¿Por qué tanta pinche flecha enana? Antes no me salía tanto Flecha enana, fragmento de metal doblado de una... Si me quedé callado, banda, es porque se escuchan cosas raras aquí en la casa últimamente, no sé por qué Estoy solo, o sea, se fueron de viaje mis jefes Pero últimamente se han estado escuchando cosas muy raras Lo estoy vigilando, putos Me van a caer por la espalda, culeros Uy, güey Una torre Estoy naiden Viento con... vientos con las pinches flechas enana, sé que la neta casi no tengo Bueno, tengo ciento y tantas, pero aún así se acaban en corto Miren, chingón Ahí está No hay nada, no hay nada, listo Déjenme cambiar a las flechas en a New Risk porque estas sí son como que bien valoradas Flecha enana, ya tengo ciento cincuenta y uno, muy bien O sea, realmente subió unas veinte flechas, pero bueno Ah, miren, a huevo, ya, 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 ahora sí, por fin, cabrón, hermoso ¿Pero por qué ahora qué me dice que me meto ahí? ¿Qué pedo? El juego se le alucina bien cabrón O sea, ¿quieren que me meta ahí para salir por abajo? Están locos Es por ahí, banda Donde tengo que ir Pero Antes de lanzarme por ahí Quiero ir allá, miren No he ido allá Salió hasta volando, no manchen No, qué pedo, pobrecito Ah, debe de haber culeros ahí en esa torre A ver, culeros Y aquí me vino a dejar un güey un escudo que se robó Dice que si se lo regresaba al dueño O no se quema Ah, que escuche Gracias por tu alma, cabrita Ay, por la flecha ni que la chingada, qué hueva Y bueno, decía que si se lo regresaba al dueño Que iba a tener pedos con él Y que la chingada Y dije, bueno, pues yo lo, ¿no? La cuestión es que seguramente lo debo de traer Lo tengo que traer afuera Y está bien pitero su escudo O sea, son de los primeritos Son los de hierro Y bueno, en ese entonces eran los vergueros, ¿no? ¿Qué pedo? Se ve algo allá arriba, ¿ya vieron? A la verga con su cabra Pues la cuestión está en eso Y que por hasta, por hasta, hasta, hasta allá, cabrón Era donde estaba El güey buscando su escudo Pero Del flujo El lado Pues aquí no sé qué pedo, ¿eh? Pues aquí no sé qué pedo Pero es un faro ¡Órale, eh! Escondido Cabrón ¿Qué es esto? Corindón ¿Me lo llevo? Es que no, güey No creo Ah, es una campana O algo así, ¿no? Bueno, si es un faro Pues es un faro Miren, ahí hay un camino, güey Debe, y está Está tapado, está techado Como que hay algo, ¿no? ¡Ah, su madre, güey! Ahí hay algo Pero no me lo muestra en el mapa ¿Por qué? Por allá también hay una piedra Una montaña Qué extraño está esto, ¿eh? Está muy, muy extraño Por ahí hay algo Un simbolito de Skyrim Puede ser esa madre Otra torre Aquí siento que me la van a partir No, hay una granjita Puerro Patata Un pozo en la nieve, güey Que se estaría congelada el agua, ¿no? Oigan, todo esto nunca lo he descubierto, ¿eh? Para allá dice que hay algo ¡Ah, qué pedo! Un caballo No tiene nada Resurrect Pues no Está ahí O sea, a propósito El juego lo puso ahí Como algo muerto No sé Que a mí me la van Me la voy a pelar, carnal Dice muy fácil ¡Ay! No me ames, o sea Pero no dice como robado ¿Se dan cuenta? O sea, cuando dice robar Por ejemplo, bolsa de monedas ¡Pinche bolsote! Y me dieron 14 monedas Nada más ¡Qué culeros! Se murió de frío ¡Pinche caballo! ¡Pinche caballo! Está abierto O sea, ¿qué pedo? A ver si no hay gente aquí Yo voy agachado Ok Hay sangre ¡Qué pedo! Está hecho un desmadre todo ¡Ah! Encuentra la causa De los oscenitos del paro Son Falmer ¿Vieron que tenían Lacha enterrada En el estómago? ¿Por qué está encuerada? Diario de Obznabda Mucha aguamiel nórdica Vamos a ver Que les podemos chingar ¿Qué es eso? ¿Por qué tienen tantas Esas madres? Son como tenedores Chaquetos, ¿no? Caldero Pinche Tu pinche madre O un cabro ¿Por qué hace un cabro? Y los Falmer Hasta acá arriba, güey ¡Órale, güey! Me lo llevo ¿Sacuerdan que hay también Una luna mariposa? Urna Llave de bodega ¡Órale! De bodega De mani Mani paquiao, papá Mani paquiao Patata O sea Rompieron la mesa Escúchenlo Esa madre Hay un este Un cabro por aquí Ok Esto se pone Extraño Y el oro aquí lo dejaron Fueron esos güeyes Porque esos güeyes No se roban el oro Ni nada Fueron un montón De inútiles Los antepasados Los antepasados Y los Dunmer Talara No, gracias ¿Qué pedo con esto? Libro de los Daedra ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? La reina loba Esta es una loba Pinche dinero regado por todos lados Yerio de Mati Conseguimos compartir el faro Creía que Hab no hacía más que promesas Vacías todos estos sueños Que se ha acabado No le promete a su esposa Las dos lunas del cielo Pero nunca creí que al final lo lograría Ahora tengo que encontrar sitio para meter todo Mi olla preferida Yerio me saca de quicio O sea de imani Parecieron amargadas Pero aún Bueno Parecieron A ver que queríamos unos sueños Bueno yosantes Son de güeyes que vivieron aquí Aquí Ah, qué bonito Chingas Quiero ver qué hay aquí Güey Platos de madera Botitas Pendejaditas Sombrero Sombrero Muy bien Resistencia al frío Si Si no como viven aquí Una plancha A ver aquí Puras puterías Oh, muy bien Esto sí me agrada Aedra Y Daedra No sé qué son los Aedra Las Tribulaciones De Santa Alesia Esperen Déjenme ver Porque traigo también La pendejada de esa mensa Ahí Los sueños navegando Para Amo Martillo Solten Ramate Y yo Hemos conseguido Ahorrar suficiente Dinado Para comprar Ese viejo faro Que vimos En la costa Y nos mudamos Puta madre La historia De unos güeyes ¿Saben qué? Voy a ver el otro También Y luego los voy a leer Bien Porque la neta Son interesantes Los libros Pero animado Que me vean leyendo Nada más Aquí Así que Qué pedo con la sangre Cabrón Está empezando A poner Muy terrorífico El juego Tienen buenas ropas Los güeyes Carta de mani Lanza del juego Manzana roja 7 de 5 Vamos a llevarnos Los dos panes Posión de aguante Ajá El tomate También Esto no ¿Por qué la joyería no? Porque no cuesta Nada Esa pinche joyería La neta Mucha de guerra O sea Mataron un troll Diario de Sudi Odio este lugar Porque tuvimos que irnos Irnos a Skyrim Las grandes ciudades Portuarias Siempre hay algo que hacer Y gente Bueno Si incluso Trabajar personal De cabina En los barcos En los que veíamos Sería mejor Pues es la historia De unos güeyes Que vivieron aquí ¿No? Sangre inmortal No Bolsa con monedas Se me hace que Atrás de las puertas Hay un pinche cabro Por ahí vivo A ver Vamos a aventar Este puto Ah no se puede Está muy pesado Lo iba a aventar Al fuego Pero déjenme ver Acá no he revisado Abajo de la cama Ya Venga ¿Dónde están los demás? O sea Según la historia Aquí son tres personas Los que viven Y aquí me la van a aplicar Y esos Miren Como sale Viento de ahí Bueno Vamos a escoger Izquierda Ay Dice difícil Vele Vele Significa que aquí Detrás de esta puerta No es un armario O algo así Porque no hay nada En la chingada Uh ¿Ven? ¿Cómo fue más rápido? Ok Es para arriba Este pedo ¿Esto es el armario? ¿Qué pedo? Para abajo Carna Y aquí se me hace Que hay Cauro Hay una trampa Ahí de oso ¿Qué pedo Con la sangre Güey ¿Qué les dije? Aquí hay unos cabros Ya te vi Carnal Ya te vi Pinches cabros Nada más que a estas Sí les voy a dar Con una flecha Bien potente Porque si no Luego no se mueren Güey Güey Ahí está Ahora vamos a escondernos Porque el otro puto Se va a poner a buscar ¿No? Y eso no está chido Ahí lo tengo Créenme Pinche faro La neta Está bien grandote Güey Yo lo veo Muy muy grande La neta O sea Tiene hacia abajo Y tiene hacia arriba Está muy chingón Ya te vi Padrino Uy Eso debió de haberle Dondido Hay una madre Ahí rota Está rota La pared Es por donde se metieron No sé si vieron ahorita Aguantenme Aguantenme Saco grande Saco Saco Correr ¿No? Torcha Gansúa Por agua Tenía A la madre Ya me llené de cosas Bueno ¿Restaura un punto? No mami No restaura nada O sea Pueden Si pueden verlo Ya me llené de cosas Y no he hecho casi nada ¿Qué pedo? Son malos Esto es ropa Cosas inservibles Carbón vegetal Cucharón Botas Es por ahí Donde se metieron Güey Es a correr Bueno Por lo menos Eso me devolvió Mi flecha Tenía un salmón Congelado Obviamente ¿No? Parece que esto Me va a llevar A otro lado Bien machín Abismo Del flujo El lado Esa creo que es la mina Para ir con los duendes Donde les digo Anda Pues me vamos a A ver ¿Qué hay ahí arriba? ¿No? Porque había escaleras Para arriba Y hay que ver ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Me espanto Pinche mamá Son para las velas De enchiladera Ok Es para arriba Carnal No hay de otra No hay de otra ¿No? Vamos a llevarlas En a Newt O yo lo no Y si ya me empiezo A cavar Las pinches flechas Ya chingue su madre ¿No? ¿Qué ven de las nórdicas? ¿Cuántas tengo? Lo malo es que no las utilizo Porque casi no hacen daño 5 o 5 De ébano No sé No sé Hierro Falmer Cristal Hace cristal Yolo A ver ¿Qué tal nos va? Oh Qué bonito No Yo sí viviría aquí La neta Está muy chingón Un cofresote ¿Qué pedo? ¿Cómo que ese es otro faro Al que tengo que ir? No creo que nada más Sea esto Y ya ¿Requiero una llave? No sé Que sí tengo que ir Abajo Ah Esto es para La iluminación ¿No? Para aprenderlo Sí Cabrón Se me hace que sí Tengo que ir hasta allá Pero también Tengo que ir A averiguar la mina Porque faltan Dos personas O tres No sé cuántas Realmente son Entonces la neta Vamos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es su puta madre? ¿Qué es su puta madre? No mames Pasé por ahí No me había hecho nada Yo dije A la verga Y alguien ya me está atacando Wey No lo había visto ¿Qué pedo? Vamos para allá Banda ¿Por qué? Se pone extraño Esto Muy extraño La verdad Muy extraño Sí Miren aquí Unas velas A la madre Wey Quiero ver Putos Y Cauros ¿Ya escucharon? Ok Vamos a ver No sé cuánto lleva Del gameplay Y aquí tenemos Uno al lado Hay un wey Ahí en su casa Ok Ahorita lo saco No hay pedo Por acá hay un camino Ok Ok No, pero sí Le voy a dar con las Blechas de Naniurris Eh Puto Que salga Ah wey Wey viene Don Chévere What? Mi flecha Los mata Los dos No hay pedo Ay wey Me espanto Esos pinches huesos Sí weys Aquí esas Esas madres Que se ven ahí Colgando Son raíces De De tu pinche cola No, no Son este ¿Cómo se llama? ¿Vieron eso? ¿Qué pedo? Agarré las monedas Y se zafaron solitas Las escobas De arriba Qué tranza Sí me sacó un pedo Eh, la neta Le hecha en la Naniurris No, huevos de cobro No me voy a llevar Porque tengo un putero En la casa Y porque Te llenas esas chingaderas Y valió verga Espada Falmer Ahí la agarré Chingada Qué pedo con su altar Eh, con palas A la verga Wey Espérate tú Pinche loco Chinga madre Chinga madre Ah, ya sé A ver dónde está Esa madre Aquí está No, no se acuerdan Esta madre No hace nada Más que eso O sea Donde tú avientas La luz Es donde se pega Y ya Y ya Todo lo que hace Esta chingadera Me lleva Voy a soltarla Porque aparte Supongo que pesa Sí Ocho Vámonos a la burger Oh, ahí hay un cofre Y no lo había visto Eh Ah, está vacía ¿Y acá qué? Oh, una mochila La flecha negra Volumen 1 Orégano Sí Sí Listo 389 395 Y eso porque traigo Pendejada y media Ay, fuck Ay, wey Se abre bien acá, ¿no? No, pues no Van Diorris Esto se pone Extraño Quedan muchos pinches Ay, hay un wey Chupas Hay otro Ah, es un cabro Pendejo Champiñón ¿Esto es una trampa? ¿Esto es una trampa? Que ven aquí Hay una línea Ay, wey Ahí hay un cabro ¿Qué pedo? Está muerto Una línea ¿Quién sé qué pedo? ¡A la madre, wey! Espérense Bella dama Gracias, Tror Huevos de cabro Aversión A tu pinche madre No sé qué pedo Sí, muy bonito Y todo, ¿no? Pero, ¿qué? No, ese pendejo ¿Qué hice? Nocturno Falmer Fondador Nocturno Ni orejas De Falmer Me llevo Porque Puta, me lleno De esas chingaderas Y valió Caca Miren, ahí Si hay una Trampa Ya apareció Un puto Ay, güey Ya apareció Un chingo Ya les valió Verga Ahí viene Muy lento Pero ahí viene Chupas, carnal Los otros dos están en alerta ¿Eh? Hay que Hay que tener Quit Ayud Están hasta allá O sea Cámara Ponte en oculto Ahí está Banda Hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Con más Skyrim Bye, bye